Mi primera palabra es un poco bien sobre iniciar un trayecto, iniciar un proyecto muy fácil para continuar por 40 años y seguir con nuestra dedicación, disciplina y perseverancia. Servir a la comunidad es algo más grande. Cruz Corá, cumplir cabalmente siempre la aplicación Ribanán para ayudar en cualquier instancia a un momento de calamidad, no solamente para ayudarnos aquí en la Buneiro, pero también de nuestra región. Por ejemplo, no participamos algún año pasado de ayuda después de la calamidad de Horkan en San Martín, etc. Pero no hay más camino también de ayuda, camino y para aportar, camino por aportar. En la Buneiro no tiene una responsabilidad también grande. Ahora nos tenemos fiestas regulares nacionales, por ejemplo, de nuestra regata, día de semana de rincón, carnaval, etc. También siempre estamos presentes para hacer algo en la sociedad para acudir y dar una asistencia necesaria. Entonces, una organización que está útil para nuestra comunidad y nos deseamos que haya más de existencia. Es un placer para participar sobre la misión y la importancia de una organización de manera Cruz Corá. Personalmente y como profesional, me tengo un link de trabajo para atender con la Cruz Corá. Entonces, es bonito estar con nosotros mismos que ahora Cruz Corá atrás, ni que ahora que con la Cruz Corá atrás. Entonces, es bonito que hay fuerza que entrasse a la Cruz Corá. Entonces, es bonito que nos ayudan, sin temerse de buscar nada para nosotros, pero con la Cruz Corá atrás, ni que nos ayudan con nosotros. Entonces, me gustaría celebrar junto con nosotros. Un felicitación también a cada persona que está formando parte de la organización Cruz Corá atrás. Y junto con felicitación, gracias. Gracias. Gracias de corazón que no tiene para nosotros. Gracias de corazón que no tiene solamente para Buneiro, gracias como voluntario para seguir suplice para dar servicio en el momento que nos hace más en este día. Muchas gracias, gracias a la Cruz Corá. Y me pide bendición de la señora, para la Cruz Corá. Mi función es mi director, mi disaster manager, pero también me di cuenta con el casino. Entonces, con la clave en el coche de la escuela. Entonces, ya, ya, entonces me alcanza voluntariamente. Y, a esa parte, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. un montón de OPA más de asistencia, abonné, por eso ya, un combina de bonidades mereceder de nosotros, en caso de emergencia, y el natural pueblo de bonidades es siempre por eso que nos puede acudir siempre a nosotros en el curso de la.